Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más. Feliz 2024. Este es el video, el primer video del año que les subo en este canal. Gracias por el apoyo en el 2023 y por seguir conmigo en este 2024. Espero que no se vaya. Mi nombre es Connie. Por si usted es nueva, le doy la bienvenida a esta, su casita. El día de hoy, mis reinas, yo empiezo con... Primero, promocionando los productos. Les tengo una super noticia. Ya tenemos un website o una página por internet donde usted puede comprar las flores que yo vendo porque estoy vendiendo flores y también los forros para cojines. Se los voy a dejar aquí en la descripción del video. Ya usted no tiene que hacer sale ni PayPal ni nada, sino que usted paga con el método de pago que usted tenga. Esa es la primera noticia que les traigo del 2024. La más importante, gracias a Dios. Pude hacer ese website y también unas amistades que me estuvieron ayudando allí. Gracias al hijo de mi esposo, Sander, que él fue también que me ayudó a que la página quedara. Miren, bellísima. Y bueno, chicas, esa es la super noticia del 2024. Y también hoy les traigo una, este, compras. Esta va a ser compra, miren, de todo. No voy a hacer compra para la cocina, compra para la sala, ni esto así porque son poquitas cosas. Y ya empiezo el año con toquecitos de San Valentín, amores, porque quiero usar mis flores y mis productos. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a estarles mostrando las cositas que voy a estar usando. Voy a compartirles ideas, miren, en todo este tiempo de, digamos, decoración de empezando el año o decoración para San Valentín durante toda esta temporada. Estas son las flores que yo vendo, chicuelas. Estas son las flores. Miren qué bonitas se ven aquí en este jarrón, así por bastante cantidad. Los ramitos que yo estoy vendiendo son así, miren. Así, dejen que enfoque esta cámara, Dios mío. Vienen seis ramitas, así las tengo en blanco. Y corazones también las tengo en rosita. Miren, esta combinación se ve tan lindo, chicas. Preciosa, se ven así cuando las junta en blanco. Que puede usted usarlas ahorita que viene Valentín, el día del amor. O puede usarlas en cualquier temporada del año. Mire qué chulada. Mire, 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 mire usted. Mire qué bello. Que el filtro o la cosa de esta cámara, la realidad no le hace justicia. Pero esto es un, una belleza total. Estarán disponibles en mi website Connie Maradiaga, que se los dejo en la descripción del video. Así le puse a mi página Connie Maradiaga. Esas flores pink las puede acompañar con esta belleza de cojín. Mire, mire, mire. Es un cover, ok. Déjenme a ver que enfoque. La cámara no le hace justicia, chicas. O sea, la belleza de esta cojín. Las chicas que ya me han comprado este cover están encantadas con la belleza. Puede usarlo por los dos lados, que es como un champán el otro lado. Este cojín está disponible en la página. Recuerden que yo solamente vendo los cover o las fundas. Yo no vendo el relleno. La medida de todos mis cojines que tengo actualmente en la página son 20 por 20. Eso es lo que yo normalmente uso aquí en mis salas. En la habitación sí yo uso cojines 22 por 22 y algunos 24 por 24, pero la estándar, la que yo uso siempre es 20 por 20. Este cojín, les voy a compartir una idea de decoración en la sala o en la habitación. Y lo voy a estar acompañando con este otro en negro y oro, amores, que aún me quedan unas poquitas piezas de este cojín. Miren que esta belleza, 20 por 20 también es un oro hermoso. Hermoso, hermoso. Y no tenga miedo a la hora de lavarlo porque yo ya estuve haciendo la prueba, chicas. Antes de vender el producto yo hago la prueba, lavarlos y todo. Y secarlos así para que no venderle una cosa que no. Este lo teníamos en blanco y oro, pero ya se vendió. Y este es perfecto para empezar el año. Si usted no decora para San Valentín y no le gusta la merch, pues usted puede decorar con estos cojines y perfecto. Sería una buena entrada del año. Tengo otros cobres disponibles que ya me quedan poquita cantidad, pero no se preocupen que la página se va a estar surtiendo. Yo quería esperar hasta que me llegara el otro pedido para anunciarles la apertura de mi nuevo negocio que lo pongo en manos de Dios, pero corazones se está tardando demasiado. Así es que necesito que este producto se vaya yendo para que cargue el billetito y así hacer el nuevo pedido. Les voy a mostrar los otros dos que tengo disponibles como más neutros. Miren, chicas. Tengo disponible este. Miren. Es como un cremita o blanco. Miren. Por la parte de atrás que este queda bellísimo también en combinación con el negro. Queda precioso y con el rosa ni se dio. O sea, todos mis cojines se pueden combinar entre sí. Tengo este otro también que es un oro metalizado. Bello, bello. Miren por la parte de atrás como un champán precioso que también los puede combinar entre sí y mide 20 por 20. Bueno, corazones. Esos son los cojines, los covers de cojines que tengo disponibles ya en mi página web o en mi sitio online. Ya ustedes saben que es la descripción. Ahora voy a mostrarles lo que yo voy a estar usando en toda mi casita durante esta temporada que es como empezando el 2024 con toquecitos de San Valentín. Espérense un cojín que les voy a traer que va a llegar a mediados de enero, si Dios así lo permite, para que decoren ustedes para el Día del Amor. Ay, va a estar bellísimo, va a estar bello, les va a encantar. Espérense muy pronto. Bueno, tengo estas hermosas tazas porque voy a decorar así como en blanco y rosita ahora, también con toquecitos negros. De estas tazas me traje cuatro, no, tres. Estas son de Home Goods, mi tienda favorita que siempre va a ser. Cuatro, noventa y nueve cada tazita. No pude resistir, miren esta belleza. Ay, Dios mío, qué chulada. Me traje estas tazas. También yo no pude aguantar con este pinito. Miren esto, yo se los compartí en el canal de blog. Este pinito se me le había... Cuando llegó aquí a casa, tenía el corazoncito roto y yo se lo pegué con el seis mil y aquí no pasó nada. Este pinito tiene un precio de... No sé si se enfoca ahí. Diecinueve noventa y nueve, chicas. Miren, este viene de Home Goods. Tengo otras cosillas también de Home Goods. Por ejemplo, estas cucharitas, miren, de corazón para el área de mi café. Bien hermosas por nueve noventa y nueve. Vienen cuatro en el paquete. ¿Qué más tengo, chicas? Les voy a mostrar también compritas del año pasado porque... Pero primero les voy a mostrar las nuevas para que... Ustedes saben. Estas servilleticas las tengo del Dollar Tree. Estas costaron pues uno veinticinco. Vienen dieciocho en el paquete. Y estas me gustan como ponerlas ahí por... ¿Qué se dedica? De decoracióncita en el área de mi café o en la cocina. No sé, ese toque de amor. De amor en el aire. De Home Goods también tengo este otro pinito. Que este es para mis niñas, chicas. Yo les voy a decorar un poquito su habitación. No sé si les voy a mostrar. O también lo puedo usar aquí en el área del café. Pero realmente les gustó a ellas que lo querían poner en el café. Yo no sé. Ahora les cuento que Yashi también tiene su habitación. Y yo no sé cómo es que yo voy a decorar estas dos habitaciones. Miren, este tiene luz. Miren. Se le puede poner batería y tiene luz. Está bien chulo este, chicas. Costó $19.99. Es de baterías. Este viene de Home Goods también. Tengo que agarrarlos con amor porque son bastante débiles, sensibles. Y otra cosilla nueva que tengo. Que voy a dividirme. Una para mis niñas y el arbolito para una y esto para otra. Miren. Miren. Es una casita o una cake con luces también. O sea que usa batería $14.99. Muy bonito está esto. Hay uno más grande también. Eso sería... Ah, no, no, no. Tengo otra cosilla nueva. Miren. Esta belleza de corona. Que esta me la estuve comprando mi esposo en Ross. Miren. Con el color oro y rosita. Preciosa. Preciosa. Esta tiene un precio $19.99. Y esta también pues la vamos a estar usando corazones. Toallitas. Tengo estas en gris y blanco. Tengo estas otras también. Que estas sí ya son del año pasado. O sea, ya empezamos con las compritas del año pasado. Yo voy a estar rehusando, amores, lo mismo. Porque esto solo se pone para decoración. Yo las lavo bien y las guardo. Miren. Estas mismas voy a estar usando. Y caminito de mesa para mi comedor. Tengo este que ni lo usé. Miren. El año pasado. Lo compré. Este viene de Ross por $14.99. Que ya ni si hay en estas joyas allí. Pero yo lo encontré ya cuando pasó toda la temporada. Pusieron ese especialiva allí. Pues yo lo compré, amores. Y bueno. ¿Qué más tengo? Cositas aquí económicas. Miren. Este de Hobby Lobby. Viene de Hobby Lobby. Costó $5.99. Tengo este otro también que es el Dollar Tree. Y no tiene nada que envidiar el de Hobby Lobby. Este solo costó $1.25. Otras cosillas aquí que tengo. Los típicos corazones. Tengo este detallito que lo compré en Burlington por $1.99. Miren. Usted puede colocar flores. Ya le voy a mostrar. Puede usted comprarme. Cómprame. Un ramito de mis flores. Miren. Usted solo lo dobla. Usted va a ver. Y miren. Miren que chulado. Lo pone allí. Ay. Cosa más linda. Bellísimo este detallito. Es como un pequeño jarroncito. Que usted puede poner ahí. En cualquier área de su hogar. Otra cosa que puede hacer con estas flores. Que yo vendo. Ya que tienen el tallo bastante flexible. Puede ponerlos ahí como en el área del café. Y ponerle unas cuantas. Miren. Una taza. Y se ve muy, muy bello. Bueno. Seguimos. Sí. Y paramos. No. Tengo esto que es como un sobre de cartas. Y esto lo traje de Hobby Lobby. Por $3.99. Aquí también le puede colocar florecilla. O usted le puede colocar las servilletas. Lo que usted se le antoje. Dele vuelo a esa imaginación. Y tengo también esta taza de corazón. Que normalmente yo la uso para estar poniendo los dulces. En mi isla. Esta viene de Hongwood. Ya ni tiene precio. Ese es más viejo, chicas. Ahora les voy a mostrar los tres corazones que tengo. Es este blanco. También lo tengo en oro. Y tengo otro más grande oro. Que yo no sé por dónde anda. Anda perdido en el infinito y más allá. Que tengo que buscarlo. Reinas. Con esto termino mi video de compras. Empezando el 2024. Con toda la actitud. Ay, sí. Me siento contenta. Contenta de metas cumplidas en el 2023. Y que las traigo para este 24. Y van a ir creciendo. Lo declaro. Lo declaro. En el nombre de Dios. Gracias. Por todo el amor. Recuerden. Visiten mi website. Connie Maradiaga. Que se lo dejo aquí en la descripción. Donde usted va a poder encontrar. Mis hermosas flores. Y los cover para cojines. Van a venir más productos. Así es que esté pendiente. De mis videos. Para que no se pierda de nada. También en Instagram. Que allá estoy compartiéndoles todos los días. Nos vemos en un siguiente. Hasta pronto. Adiós.